Estás escuchando CDB Radio, la radio más cabrona del género. Un perreo de esos que te transportan en el tiempo, un perreo de esos a bailar a lo lento, un perreo de esos sin remorredimiento, un perreo de los de tiki de esos bien violentos. Voy a empezar, ya tu perraja te voy a poner a bailar. Voy a empezar, ya tu perraja te voy a poner a bailar. Es química, no física, magnífica, lindica, mística. Kímica, no física, magnífica, lindica, tímica. Apaga la luce, ella se luce, si pierde la cara que pone cuando me seduce. Y se pierde la cara que pone cuando me seduce. DJ Diki, no fear. Es química, no física, magnífica, lindica, mística. Magnífica, lindica, mísica, mísica. Kameki, no pacifica, finimo karelicatimi. Un perreo de eso que te trampotan en el tiempo Un perreo de eso a bailar a lo lento Un perreo de eso sin remorredimiento Un perreo en los dediquitazos bien violentos Un perreo de eso que te trampotan en el tiempo Un perreo de eso a bailar a lo lento Un perreo de eso sin remorredimiento Perreo de los de Diggie, eso es bien violento. Yo te tengo en check, no me llames Tira Tex. Yo te tengo en check, no me llames Tira Tex. Yo te tengo en check, no me llames Tira Tex. Yo te tengo en check, no me llames Tira Tex. New York Rican, Viso G y DJ Diggie, somos tres. Sobrepaso demasiado, combinao con Dembow. Pa' que afloje la cadera hasta abajo con todo. DJ Diggie pone el ritmo, esto aquí se jodió. Un perreito intenso, vamos allá, suena lo. Vamos a meter duro pa' los triunfos, Megatron Sex. Mami, yo te tengo en check, no me llames Tira Tex. New York Rican, Viso G y DJ Diggie, somos tres. Mami, yo te tengo en check, no me llames Tira Tex. Jordão Rich and Viso G y DJ Diggie, somos tres. Tobrepaso, taso, 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 taso. Sobrepaso, taso, 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 taso. Magnífica, lirica, 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 lirica Ya tu sabes, New York Rican, Rizzo G y Dj Vicky, el de la mano mágica En JDB Radio, tu sabes que solo los recordes tienen aquí